María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Gracias por venir y visitar a esta Toparroquia Digital. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Entonces, en este sábado, 4 de diciembre del 2021, te invito a que con mucha fe y devoción, acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Pero antes de iniciar, permíteme contarte un poco del santo que hoy la Iglesia recuerda, San Juan Damaceno, escritor. Se le llama Damaceno porque era de la ciudad de Damasco, en Siria. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. Era hijo de un alto empleado de califa de Damasco, y ejerció también el importante cargo de ministro de Hacienda en esa capital. Pero de pronto, dejó todos sus bienes, los repartió entre los pobres, y se fue de monje al monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, y allí se dedicó por completo a leer y escribir. Pidamos en esta coronilla, que el Señor nos conceda a muchos escritores, como San Juan Damaceno, que sepan defender nuestra santa religión de los enemigos que la atacan, y logren llevar al pueblo las doctrinas de la Iglesia Católica, de manera tan fácil y tan amena, que se vuelvan muy agradables y muy aceptables para la gente sencilla. Pidamos también por todos nosotros que nos unimos hoy en oración, a través de este medio digital. Por nuestras necesidades y las necesidades de nuestras familias. Por Lupita Pérez, Micaela Negrete, Melisa Quirós, quien nos invita a hacer oración por sus papás, que ya gozan de la presencia de Dios, de Rafael Quirós, Tatiana Plasencia, su esposo, David Ramírez. También pedimos por las necesidades de Marlene Vargas, Malena de la Torre y Beth Prado, que nos invita a que ofrezcamos esta coronilla por el eterno descanso de las benditas ánimas del purgatorio. Por sus abuelitos, María del Carmen Ruiz González y Manuel Montes. Por las intenciones de Azucena de Lucio, Aitza Vidot, Baudencia Rescalvo, Sandra Rumbo, Leticia Natividad, Yolanda Guardado, Guadalupe Guizar, Cristel Solano, Guadalupe Reynoso, Blanca Murillo, Marisela Huerta, Alicia Rodríguez, Nelida Leticia Galindo, Leonor Reyes, Lucía Velásquez, María Ríos y María Barrios. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que con mucha devoción hagamos oración. Hermano y hermana, qué maravilloso es alabar a nuestro Señor, qué increíble es darle las gracias. Por eso vamos a rezar esta coronilla a la Divina Misericordia. Por favor, deja todos tus problemas a un lado, deja todas tus preocupaciones y dedícate en estos pequeños momentos para entregarle tu corazón a la Divina Misericordia. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Señor Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Y en estos momentos, oh Divina Misericordia, comienzo esta coronilla para pedirte, por favor, que atiendas las intenciones que hay en mi corazón. Tú eres Dios, tú eres poderoso, pero sobre todo eres mi Padre. Por eso, oh Divina Misericordia, ayúdame, por favor. Y en estos momentos, quédate a mi lado. Te lo pido con todo mi corazón. Escucha mi oración. Cuida de mi familia, en especial de mis hijos e hijas, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres y de todas las personas maravillosas que tú has puesto a mi alrededor. Oh Divina Misericordia, gracias por escuchar esta coronilla. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de tu gracia inagotable, vuelve a nosotros tu misericordia y tu mirada bondadosa, y aumenta tu gran amor en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la gran confianza nos sometamos a tu divina voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Oh divina misericordia, aquí estoy dándote las gracias por estos momentos de oración. A partir de este instante, te consagro durante todo este día mi corazón, mis anhelos, mis ilusiones, con la gran confianza de que estando contigo, oh divina misericordia, alcanzaré el paraíso por toda la eternidad, y todo será maravilloso y todo será más bonito. Gracias, divina misericordia, por escuchar mi oración. Amén. Yo soy el Padre Sergio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla. Amén, amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones a todos y que Dios me los cuide. ¡Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios, en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros! ¡Amén!